En el siglo XIV a.C. los Abiru, que eran un grupo social que vivía al margen de las ciudades estado cananeas de la época, provocan estragos en la sociedad de Canaán. Las atacan una y otra vez y es por eso que los habitantes de Canaán, principalmente sus gobernantes, sus reyes, les envían cartas a los reyes de Egipto, suplicándoles que por favor los ayuden ante la invasión y ante los ataques que están generando estos pobladores llamados los Abiru. Los Abiru son esos pobladores seminómadas que a finales del siglo XIV-XIII a.C. vivían al margen de las ciudades estado, que aprovechen el vacío generado por el colapso de Canaán para poco a poco establecerse en poblados sedentarios en la región montañosa central de la tierra de Canaán. Muchos historiadores han postulado que son precisamente esos Abiru, ese grupo social marginado, el grupo del cual posteriormente va a empezar a surgir una nueva etnia, un nuevo colectivo nacional, el pueblo de Israel. ¿Es posible que los Abiru y ese grupo étnico de la famosa estela de Marnetaj llamado Israel sean el mismo grupo de personas? Esta ciudad, Tzora, figura también en el Tanaj. Aparece en el libro de los jueces y en el libro de Josué. Y de hecho, es una de las tantas ciudades de la región de Canaán que según el relato bíblico es conquistada por los hijos de Israel tras la salida de Egipto y la famosa conquista de Canaán. De hecho, en esta ciudad, en Tzora, es donde van a ser uno de los héroes del pueblo de Israel de ese periodo histórico que se conoce como el periodo de los jueces, llamado Sansón. Sansón, el famoso Sansón, de la historia de Sansón y Dalila, según el relato bíblico, nació aquí, en la ciudad de Tzora. Vemos, por tanto, que hay dos maneras de entender esta historia. Por un lado, tenemos las cartas de Amarna, que hablan de que los Abiru, a finales del siglo XIV, invaden la ciudad de Tzora, invaden otras ciudades de la región de Canaán, les piden ayuda a los egipcios y finalmente, con el paso del tiempo, puede ser que este grupo de los Abiru se haya terminando asentando en la región montañosa central de Canaán. Por otro lado, tenemos el relato del Tanaj, según el cual el pueblo de Israel sale de Egipto y los hebreos, es decir, los israelitas, conquistan poco a poco las ciudades-estado de Canaán, que poco a poco colapsan y dan pie a que, tras un periodo de transición, que es el periodo de los jueces, se establezca la monarquía unificada de Israel. ¿Cuál de estos relatos es el históricamente correcto? ¿Es posible, quizás, que podamos conciliar la historia bíblica con los hallazgos arqueológicos y con las fuentes de las cartas de Amarna? ¿Es posible que ese grupo, llamado el grupo de los Abiru, sean en realidad quienes luego dan origen a los antiguos hebreos y, por tanto, no se trate de dos historias diferentes, sino de la misma historia contada de manera diferente? Todas las montañas que se ven allá a lo lejos son las colinas de Jerusalén. Nos encontramos en el corazón de la tierra de Judá. Estos serían los bajos de la región de Judá y esos serían los altos de la región de Judá, es decir, las colinas de Jerusalén o las colinas cercanas a la ciudad de Jerusalén. Llegados a este punto, lo interesante sería que nos preguntemos en qué se caracteriza el periodo de los jueces. Se trata de un periodo histórico que va desde la conquista de Canaán hasta el establecimiento de la monarquía unificada de Israel con Saúl, David y Salomón. Es un periodo histórico muy inestable, en donde una y otra vez la historia se narra de forma cíclica. El pueblo de Israel se olvida de su Dios, luego piden perdón, Dios les envía una especie de héroe, una especie de salvador que los salva de sus enemigos y luego vuelven a equivocarse, vuelven a olvidarse y Dios los vuelve a perdonar enviándoles de nuevo un salvador. Es una y otra vez la misma historia cíclica que se repite y uno de esos héroes, uno de esos salvadores del periodo de los jueces es Sansón, cuya tumba se encuentra también aquí. Es decir, Sansón no solamente nació en Zora, sino que está enterrado. En Zora, él, junto con su papá, Manoach. Dice aquí, Keber Shimshon, la tumba de Sansón, Mashiach Bedoró, un Mesías de su generación, o Manoach Abid, y Manoach su papá. Una de las ciudades que colapsa de tantas durante el periodo de transición, durante el colapso de Canaán, que va desde finales de la Edad del Bronce a principios de la Edad del Hierro, es la ciudad de Gezer, que se encuentra hoy en día en el parque arqueológico de Tel Gezer. Uno de los motivos por los cuales es famoso este lugar, Tel Gezer, es porque en este lugar, como podemos ver aquí en la réplica que tenemos delante, se encontró la inscripción en hebreo más antigua encontrada hasta la fecha. Estos pilares que tenemos aquí, en esta sección de Tel Gezer, es una sección de culto. Se cree que era un antiguo templo cananeo, y el motivo por el cual hay varios pilares, y un lugar que se cree que era como una especie de altar, en donde se vertía agua, o en donde incluso se podía llegar a verter sangre, es porque en este lugar, la ciudad-estado cananea de Gezer, realizaba pactos con las demás ciudades-estado. Se cree que cada uno de los pilares representaba una de esas ciudades-estado, para simbolizar la unión de todas las ciudades, y se cree que este altar era el lugar en donde se ponía en práctica el sacrificio ritual, que consolidaba el pacto entre todas las ciudades-estado de Canaán, antes del colapso de Canaán. Pactos de este estilo, rituales de este estilo, podemos ver también en el Tanaj. Podemos ver en el libro del Éxodo, que después de que Moisés recibe la Torá en el monte Sinaí, las doce tribus de Israel realizan un pacto con características muy similares a las que podemos encontrar aquí. Al hablar del periodo de transición, entre el fin de la Edad del Bronce y el principio de la Edad del Hierro, es imposible ignorar el cambio que se produce en muchas de las ciudades-estado, principalmente en el sentido arquitectónico. Uno de esos cambios tiene que ver con los llamados Sha'arei Ta'im, también conocidos como Sha'arei Shlomó, los portones de Salomón, o los portones de cuatro o seis celdas. Uno de los principales ejemplos de este cambio en la construcción de los portones de las ciudades se encuentra en Gézer y también podemos ver ejemplos en otras ciudades de la misma época, como por ejemplo en el norte de Canaán, en las ciudades de Hatsor o Megidó. Se trata de un cambio muy sofisticado en el diseño de los portones, pero que no es solamente un cambio en el sentido urbanístico, sino que es un cambio en el sentido también defensivo. Portones de este estilo son mucho más fáciles de defender y además también es un cambio en el sistema de administración social y comercial de esas ciudades. Estos portales eran estructuras imponentes que daban acceso a la ciudad. Aquí, los ancianos se reunían, se tomaban decisiones importantes, se guardaban documentos y se realizaban transacciones comerciales. En estos portales se reflejaba la complejidad de una sociedad que está evolucionando hacia formas de organización más sofisticadas. Algunos historiadores que identifican estos portales con la época de la monarquía unificada de Israel ven en el texto bíblico una prueba evidente de que fueron construidos por el propio rey Salomón. El periodo de los jueces es ese periodo de transición entre la conquista de Canaán, es un periodo de 250 años, y el establecimiento de la monarquía unificada en la tierra de Israel, con primero Saúl y luego los reyes David y Salomón. Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo al respecto de la historicidad de la monarquía unificada de Israel que tenía su capital, según el relato bíblico, en la ciudad de Jerusalén. Así que, ¡vamos a Jerusalén! ¡Vamos a la capital! Desde aquí, si miramos en esa dirección, si miramos hacia el norte, podemos ver la ciudad antigua de Jerusalén, el núcleo sagrado de la ciudad de Jerusalén. Todo eso es sagrado para todos, para judíos, para cristianos, para musulmanes, porque según el relato bíblico, en el momento en el que pasamos por ese periodo de transición, que es la etapa de los jueces, y llegamos a la monarquía unificada de Israel, Jerusalén va a ser la ciudad más importante de ese periodo de la monarquía unificada de Jerusalén. Primero, Saúl es el rey de Israel, un rey que tiene un éxito bastante limitado, pero luego llegan David y Salomón. David es el que conquista la ciudad de Jerusalén, y Salomón es el que construye, en este lugar, el primer templo de Jerusalén. Según muchos investigadores, nos encontramos ahora en la ciudad de David, es decir, en los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Jerusalén de hace 3.000 años, de la época en la cual el rey David conquista la ciudad de Jerusalén y la convierte en la capital de su reino. Según algunos arqueólogos que excavaron aquí, en la llamada ciudad de David, esta sección, en la cual me encuentro ahora mismo, podría ser el palacio del rey David. Y el motivo por el cual algunos de los arqueólogos creen eso, es que este es el edificio más grande y más lujoso de los que se han encontrado aquí en las excavaciones arqueológicas. Y por tanto, es lógico pensar que si el rey David vivió aquí, él habría vivido en el palacio más grande y en el palacio más lujoso. A eso hay que sumarle ese capitel protoeólico que podemos ver ahí, que es esa parte que va arriba de las columnas, que se han encontrado principalmente en lugares que tienen que ver con la realeza. Y de hecho, si vienen a Israel, van a poder tener ese capitel en el bolsillo, porque hoy en día se encuentra en la moneda de 5 shekels. Podemos ver aquí la imagen del capitel protoeólico, que es exactamente ese mismo capitel, lo cual indicaría que efectivamente aquí vivía gente vinculada a la realeza. Otros arqueólogos, en cambio, no están tan seguros. Los arqueólogos que dicen que sí, que este es el palacio del rey David y que estamos 100% en la capital del reino unificado de Israel en la época de David, dicen que este edificio es del siglo X antes de Cristo. Es decir, coincide cronológicamente con la época del rey David. En cambio, algunos que postulan que no, dicen que este edificio es posterior, es de los siglos IX o quizás VIII antes de Cristo, y por tanto no coincidiría la cronología con la época del rey David. Sea este el palacio del rey David o no, porque quizás las fechas no coinciden, lo que sí está claro, y al respecto no hay absolutamente ninguna discusión, es que nos encontramos ante el inicio de lo que posteriormente se va a conocer como el reino de Judá, cuya capital sí va a estar aquí, y cuya capital sí va a ser Jerusalén. Y por tanto, quizás el palacio que tengo aquí detrás no haya sido construido por David, pero sí por sus descendientes, sí por reyes de la dinastía davídica, que van a tener también aquí su capital. Una manera que tenemos hoy en día de poder más o menos entender cómo estaba construida la ciudad de David sobre esta aladera, aquí en la ramificación del monte Moriá hacia abajo, es mirando precisamente el barrio de Siluán. El barrio que tengo aquí detrás mío es uno de los barrios árabes de Jerusalén Este que se llama Siluán, que de hecho el nombre árabe Siluán conserva el nombre de la piscina de Siloé, de Brejata Shiloaj, Shiloaj, Siloé, Siluán, que viene a confirmar que aquí se encontraba la antigua ciudad de Jerusalén. Y del mismo modo que hoy en día podemos ver a las casas del barrio de Siluán amontonadas las unas sobre las otras, de este mismo modo podemos imaginarnos cómo era la ciudad de David hace 3.000 años. Como leemos en los Salmos, libros que según la tradición escribió el propio rey David, Jerusalén está rodeada por montañas. La antigua ciudad de Jerusalén se encontraba ahí abajo en el valle y podemos ver en esa dirección cómo ahí hay una región montañosa que es la región montañosa de Armona Natsiv. Del otro lado podemos ver la región montañosa del Monte de los Olivos, en donde se encuentra el cementerio judío. Al norte podemos ver lo que hoy en día es la explanada de las mezquitas, que en aquella época era el Monte Moriá, en donde el rey Salomón, el hijo de David, construye el primer templo de Jerusalén. Y en aquella dirección, al oeste, podemos ver otra región montañosa que es el Monte Sion. Como dice el Salmo, Jerusalén está rodeada por montañas, porque del mismo modo que las montañas protegen a la ciudad de Jerusalén, así protege Dios a su pueblo Israel. Quedan todavía muchas preguntas sin responder. ¿Conquistó realmente David la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál fue realmente el impacto de su imperio? ¿Hasta dónde llegaban las fronteras de la época de David, de la época de Salomón? ¿Estaban las ciudades de Chora y de Gézer en el reino de Judá de la época de David? Son muchos interrogantes, muchas preguntas. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Algunos le van a dar prioridad al relato bíblico por sobre los hallazgos arqueológicos. Otros les dan prioridad a los hallazgos arqueológicos por sobre el relato bíblico. El relato bíblico por sobre el relato bíblico.